Ecuadorian Remix Chichalai, por dos Sola y triste quedé Cuando te fuiste de mi lado, mi amor Sola y triste quedé Cuando te fuiste de mi lado, mi amor No sentiré lo que es amar Porque quieres irte mi amor Sigo esperando, esperando tu amor No sentiré lo que es amar Porque quieres irte mi amor Sigo esperando, esperando tu amor No sentiré lo que es amar Porque quieres irte mi amor Sigo esperando, esperando tu amor Y empezamos el Chichalai por acá Llorarás y a mí vendrás, cariño mío Con Carlos De Leiser De Leiser Comparte, comparte con todos tus amigos Que llegó a Ecuadorian Remix Lab Me dejaste, te alejaste y me engañaste en grato amor A tu culpa estoy sufriendo Esta decepción Verás que quien te amó Y te desprecia sin piedad Ya verás, la pagarás Llorarás y a mí vendrás Y cómo dice, cómo dice Todo el amor que te entregué Gota a gota, llanto con llanto La pagarás La pagarás, mi amor La pagarás Y a mí llorando volverás Y cómo dice Todo el amor que te entregué Gota a gota, llanto con llanto La pagarás Y a mí llorando volverás Y a mí llorando volverás Arrepentido Tú la pagarás Hoy empezamos el Chichalai por acá Saluditos allá a toda la gente que está activa A toda mi gente del YouTube Con mucho cariño ese del Chichalai Por dos ¡Sabroso! Y con más sentimiento María de los Ángeles Que tristeza siento en mi alma Que dolor tan grande hay en mí Me dices adiós y estoy llorando Si estoy llorando y es por ti De Villaleca por otro cariño Un grito en corazón mío Vas a llorar, vas a llorar Cuando a tu lado ya nunca me encontré Vas a llorar, vas a llorar Cuando me lleves yo ya estaré sin ti Vas a llorar, vas a llorar Cuando me busques tu cariño Vas a llorar, vas a llorar Cuando te digan que me han visto tomando Cuando te cuenten que me han visto llorando Cuando te cuenten que me han visto llorando ¡Negar no puedo! ¡Negar no puedo! Si tú no puedo olvidarte Y porque quiero calmar mi sufrimiento ¡Negar no puedo! Si tú no puedo olvidarte Y porque quiero calmar mi sufrimiento ¡Salud! ¡Ay que rica música! ¡Del Acer DJ! ¡Maria de Los Ángeles! Metiéndole sabroso Carlos Del Acer en vivo ¡Del Acer DJ! Y como lo goza milita gente de Calderón Haciendo pistolita, haciendo pistolita ¡Digo! A la gente de Tumbaco también A la vecina ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Qué hermosa chica eres tú! De lindos ojitos negros ¡Qué dulces son tus labios! ¡Qué hermosa chica eres tú! ¡Qué dulces son tus labios! De lindos ojitos negros ¡Qué dulces son tus labios! ¡Qué dulce son tus labios! Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte y entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte y entregarte todo mi amor ¡Qué buena música por acá con Carlos Delayce! Empezó el Chicha Line para toda mi linda gente ecuatoriana ¡Que comparta, que comparta! ¡Dale! Como en los viejos tiempos, dice por acá ¡Vacílale tu huachaquita, tu cervecita! ¡Pero pégate el traguito! ¡Pégate! ¡Allá para el sur de Quito! No, no estoy llorando por ti No, no pienso morir de amor Si te vas, si te vas, que seas feliz Adiós, no estoy llorando por ti Y comenzó el Chicha Line Para toda mi linda gente Si te vas, si te vas, no lloraré Si te vas, si te vas, ya encontraré Si te vas, si te vas, a otra mujer Si te vas, si te vas, mejor que tú Si te vas, si te vas, no lloraré Si te vas, si te vas, ya encontraré Si te vas, si te vas, a otra mujer Si te vas, si te vas, mejor que tú Comparte, comparte con todos tus amigos Este es el oficial Chicha Line Dale, The Lacer Vamos a cumplir La ley del amor De quererme tú Como lo hago yo Vamos a cumplir La ley del amor De quererme tú Como lo hago yo Dame tu mirada linda Dame tu boquita rica Dame el sentimiento puro Que se llama amor Dame tu mirada linda Dame tu boquita rica Dame el sentimiento puro Que se llama amor Vaya Solamente Chicheros Vacílame esos brazos, vacílame Ecuadorian Jueves Club The Lacer Allá para todas las ingratas ¿Qué te has creído, mi amor? ¿Qué te has creído? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Por qué eres bonita? ¿Quieres que te ruegue? ¿Quieres que te inflome? Así Ya no quiero verte Tampoco escucharte Porque tus palabras Son interesadas Son interesadas De Lacer Que te ruegue, que te ruegue Nunca voy a interesar Allá para toda la gente Que está conectada Con mucho cariño, ¿no? Y para todas las ingratas No te voy a rogar, mi amor Ahora Como yo, nadie llamará Así Solamente Chicheros, por favor Solamente Chicheros Allá para la gente de Tocchuca A la gente de la mitad del mundo Y como dice Hoy que te vas sin decirte adiós Sin darme siquiera Una explicación No te imaginé No te imaginé Que te ibas a ir Porque tú conmigo Eras muy feliz Eras muy feliz Baila, baila Goza, goza Haciendo pistolita Ahora, ahora Dale Y si me olvidas En nuestros brazos Nunca serás feliz Tendrás el alma Hecha a pedazos Porque te harán sufrir Pistolea, pistolea Nadie te amará Con tanta ilusión Y sinceramente Como yo te amé Nadie te amará Con tanta ilusión Y sinceramente Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Y llegó el Chichalai Con los saluditos De allá a toda la gente De la mitad del mundo A mi gente de Zumbaco A la gente del sur Centro y norte de Quito ¡Vaya! ¡Ay, ay, ay! Y como lo goza Pilita que te de la consta Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Se acabó Se acabó Que te quería Porque mañana me voy Se acabó Que te quería Porque mañana me voy Y que vive Ecuador ¡Que viva! Allá un saludo A toda la gente De Londres A mi gente De Estados Unidos A la gente De España A todos los sindicatos De choferes A todos los taxistas A los mercados Del Ecuador Dale de la gente Ahora Mónica Alexander Y tu banda Para aquí Ayer te vine a buscar Pero ya no te encontré Vida mía Porque te vas Y me dejas O ya te quieres marchar Yo no te guardo rencor Y te alejo De mi lado Y me dejas Amor me hace Te marchaste de mi vida Amor me hace Ven la parte de mi lado Amor me hace Te marchaste de mi vida Amor me hace Te declaraste de mi vida Chichita para toda mi gente Ecuatoriana Este es el Chicha Live Por dos Solamente chicheros Solamente chicheros Chicha Quisiera enriagerme Hasta la inconsciencia Y arrancar de mi alma Esta pena inmensa Por el valle vengo Gritando, gritando Que me traiga el viento Tu cariño santo Allí en mi pueblito Donde el sol se apaga A la Cassie City por ahí Allí le dio canto A mi gente de Tulcán Con mucha tristeza Y se quedó tan solo Mi lindo serrano Tuve que dejarlo Por mi gran pobreza Amigo viajero Que escucha mis puestas Le ruego perdón Estas ladrinitas Carlos del Aice Hay un saludito allá A toda la gente Que está conectada Comparte, comparte Que seguimos poniendo La chichita Allá para la gente Una vez te amé en la vida Y se queda sin corazón Por amarte estoy sufriendo Días y noches sin reloj Por amarte Vida mía Estoy sufriendo Lo indecible Allá para mi linda gente De Bolívar A la gente del norte Y como lo veo esa Milita gente del sur Herida y mi amor propio Llorando sin consuelo Tu amor solo me ha dado Más espinas que tuve Por amarte Vida mía Estoy sufriendo Lo indecible Por amarte Vida mía Estoy sufriendo Lo indecible De Bolívar Revisión Rico Y como lo goza Mi linda gente del condado Haciendo pistolita Haciendo pistolita De laser Después de todo lo que has hecho De mi maldito Ahora regresas arrepentido Ya no quiero verte En esta vida todito se paga Malvado Nada se olvida Llanto por llanto Me lo estás pagando Caro vas a pagar mi amor Eso tú querías Eso tú esperabas Ahora estás llorando Caro estás pagando Eso tú querías Eso te esperabas Ahora estás llorando Caro estás pagando Y ahora todo el mundo, vamos a bailar, vamos a gozar, con las palmas arriba, sí, sí, sí señor Es momento de que te pegues un traguito fuerte, una guanchaquita, una cervecita por ahí, unos canelazos Vacílame esos brazos, vacílame Gracias a Dios soy soltera, guidita soy soltera, gracias a Dios soy soltera, guidita soy soltera ¿Qué les importa si me marcho, si me borracho con mi plata? ¿Qué les importa si me marcho, si me borracho con mi plata? Por esta banda, por la otra banda, la alegría es la que manda a la unidad Por esta banda, por la otra banda, la alegría es la que manda a la unidad Arriba, arriba, abajo, abajo Al centro, al centro, salud La copa del todo Arriba, arriba, abajo, abajo Al centro, al centro, salud La copa del todo Esta canción dedicada para todas las chicas solteritas Gracias a Dios soy solteras, guidita soy soltera, guidita soy soltera ¿Qué les importa si me marcho, si me borracho, si me borracho con mi plata? ¿Qué les importa si me marcho, si me borracho con mi plata? Por esta banda, por la otra banda, la alegría es la que manda a la unidad Por esta banda, por la otra banda, la alegría es la que manda a la unidad Arriba, arriba Abajo, abajo Al centro, al centro, salud La copa del todo Arriba, arriba, abajo, abajo Al centro, al centro, salud La copa del todo Y como lo goza mi linda gente de Tumaco dice Arriba Arriba Baile, baile, baile Zapateadito, zapateadito Y donde esta mi linda gente de Pelileo Si te vas tratando de olvidarme No podrás borrarme de tu mente No se olvida así tan fácilmente A un cariño que te ama de verdad Saluditos allá a todas las familias ecuatorianas que están conectadas Para Berito Carterón Dale Yo sé que tú vas a volver implorando mis besos Porque el cariño de los dos es un cariño eterno Aún tengo mi corazón sediento De tus besos y de tu dulce amor Y como lo goza mi linda gente de la forestal A la gente de la mitad del mundo Así Digo Y como no mi linda gente de Calderón A mi gente de Callame Ya se vienen las callampeñas Para que zapateen De izquierda a derecha De izquierda a derecha Así Tome, tome, tome El amor que he soñado Ya lo tengo a mi lado Dale Ha llegado a mi vida cuando menos no pensé Me ha entregado su cariño Y hoy vive adentro de mí Me ha entregado su cariño Y hoy vive adentro de mí Allá un solito para mi linda gente de España Que nos escuchan por allá también A mi gente de Londres Digo Suave nomás Porque me enamoré de ti Dice No sé por qué yo me ganoré Porque yo me enamoré De ti Yo sé por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré De ti Creí Que era sincero Sincero Con mi cariño Y creí Que era sincero Sincero Con mi cariño Me engañaste Me humillaste Te humillaste Te burlaste De mi amor Me engañaste Me humillaste Te burlaste De mi amor Ahora ya No somos nada Ya no somos nada Entre tú y yo Ahora ya No somos nada Ya no somos nada Entre tú y yo Ecuadorian Revics Club Ecuadorian Revics Club Y se prendió la fiesta Como luego me voy Mar adentro Te lo dice Un chiche Un saldito ya Toda la gente de la lucha Dale Mar adentro me voy En busca de amor De un amor acuático Llamado sirena Porque yo sé que este amor No sabe de engaños Nada de traiciones Solo mil encantos Porque yo sé que este amor No sabe de engaños Nada de traiciones Solo mil encantos Y yo sé Que no sabe nada de traiciones Solo mil encantos Haciendo pistolita Haciendo pistolita Allá toda la gente De la Argelia A la gente De la Roldón A mi gente Más alliñada De Cumbayá Pa' que gocen Digo Y mi gente Ecuatoriana Comparte Comparte Ese es el Chichalá Envolto Una vez marina Buena buena Que a mi camino Una vez marina Buena buena Que a mi camino Y al fin encontré La bella sirena Y al fin encontré La bella sirena Mira lo que me encontré 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 Que chévere Que chévere Que chévere Mamá Que chévere Que chévere Que chévere Papá Que chévere Que chévere Que chévere Mamá Que chévere Que chévere Que chévere Papá Y míralo que lo encontré ¡Ay, qué suerte! ¡Qué chévere, qué chévere está el Mix Live! ¡Ahora maldita! Solamente el chicheno levantándome la manito ¡Rigo! ¡Ay! Y si te está gustando ¡Ahora ya está el carabuelo! ¡Vaya cojito a trabajo! Comparte, comparte con todos tus amigos Dale Vacílame esos brazos, vacílame ¡Ahora dices! Amorcito, ¿cómo estás? Vengo a verte en brazos En ti pienso, amorcito Quiero hacerte muy feliz Amorcito, ¿cómo estás? Más te quiero tras la vida En ti pienso, amorcito Quiero hacerte muy feliz ¡Te quiero, te quiero! Te quiero, te quiero, amorcito Eres locura en mi vida Te quiero, te quiero, mi amor Quiero hacerte muy feliz Te quiero, te quiero, amorcito Eres locura en mi vida Eres locura en mi vida Te quiero, te quiero, mi amor Quiero hacerte muy feliz Oye, saluditos a toda la gente de Santa Rita Saludita a mi gente de Santo Domingo A mi gente de Santo Domingo Guayaquil 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 Si tu amor de mi vida Si tu amor de mi vida Si tu amor de mi se olvida Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Guayaquil 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 Por las mañanitas Uy, chui Muy solitas van Uy, chui Por las mañanitas Uy, chui Muy solitas van Uy, papá Uy, mamá Uy, papá Uy, mamá Somos de los huevos Los chaplitos en Ecuador Y van a ser absoluto volumen Para mi gente Echa grande a la puta Y nosotros también por acá En nuestro segundo volumen Del Chicha Line Para mi linda gente de Ecuador Para mi gente Allá en Santo Domingo Con los colados Con sabor Vamos bailando Arriba esa alegría Arriba, arriba Mi linda gente ecuatoriana Allá la gente de España Vaya, vaya Tengo sabor Oye, mi manero Arriba en ese cuadro Mi país Sabroso Y llegó los diablitos Los diablitos chicheros Para todo mi gente De Cuerca Allá estaremos, por favor Y presento Al mano de las blancas Y las sorenas Oye, dame En nombre de sentimientos Pero que sabroso Que sabroso Y el sabor De listo Y el servidor Mágico Con baile Para bailarlo Con sabor Arriba esa alegría Escuatoriano Mándose la vuelta Mándose la vuelta Zapateadito Zapateadito Sáquenle el polvo Al piso Vea Ecuadorian Revis Club Ecuadorian Poemier Y como nos gusta Mi linda gente De Ampato A mi gente De Santa Elena Dale Dale Y vuelve otra vez Con más sabor Y arrasando con todo Tu grupo ideal Star Band En nuestro volumen uno Internacional Oyeron bien Los originales Siempre parante Ecuador Así Yo planteé una rosa roja Yo planteé una rosa roja En el patio de tu casa En el patio de tu casa La rosa está floreciendo La rosa está floreciendo Y mi amor se está creciendo Y mi amor se está creciendo Y ahora paso Ahora paso Que ya llegamos Para los que no saben Ya estamos aquí Ecuadorian Women's Club Ya estamos por aquí Sí Sí Sigo bailando Pato Arias Sí Mirad aquí Que dijo ¿Qué? A Pato Échese la cervecita Échese la huachaquita Que eso es la música ecuatoriana Con Carlos de la Icer Y llegó las callambeñas Pa' que gocen Haciendo pistolita pero Vaya Sí 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 Hasta callame quiero volver Hasta callame quiero volver En busca de un amor sincero En busca de un amor sincero Porque hay amores que no duran Porque hay amores que no duran Por esa causa quiero volver Por esa causa quiero volver Y mi linda gente de callambe Saluditos para Comer a Bayron Ahí activo Salud DJ salud ¡Ay! Solo pulpa ¡Eso maurita! ¡Con gusto divina! Hasta abajo Ahorita se baila hasta abajo Las chichitas tabaco Zapateadito Zapateadito Alegría de mi tierra linda ¡Cayambe! ¿Y dónde está mi linda gente de callambe? ¡Vaya! ¡Ay qué bonita esa chiquilla! ¡Juyayay! ¡Ay no sé de dónde salió! ¡Juyayay! ¡Ay qué bonita esa chiquilla! ¡Juyayay! ¡Ay no sé de dónde salió! ¡Juyayay! ¡Ay seguro bajo del cielo! ¡Juyayay! ¡Ay como regalo de Dios! ¡Juyayay! ¡Ay seguro bajo del cielo! ¡Juyayay! ¡Ay como regalo de Dios! ¡Juyayay! ¡Ay, ay, ay mi amorcito! ¡Hora! ¡Eso! ¡Así! ¡Hoy un saldito para Franklin Paúl! ¡Ahí activo! ¡Saludito acá a toda mi gente ecuatoriana que le gusta la chichita! ¡Hora y Franklin! ¡Chivo calado! ¡Esto es Ecuadorian Remix Club! ¡Haya un saldito para toda la gente que está desde su casita! ¡Para ustedes, para ustedes! ¡Dale de la Izer! ¡Dite! ¡Ecadorian Remix Club! ¡Ay! 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 Ahora sí, sácame la pistolita Sácame el cuchillito, dicen por ahí Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando Te ruego que a nadie cuentes Pobres, pobrezas de mi casita ¡Ahora! Yo mismo tengo la culpa De haberte querido tanto Sabiendo sabiendo que tu cariño Es como la mala hierba Pistolea, pistolea Pistolea, pistolea ¡Ahora! ¡Ahora! Como dos seres extraños Difícil de comprendernos ¡Ecuadorian! Tal vez tu arrepentimiento Sea verdad o mentira Quererte es imposible Más vale que tú me olvides Tal vez tu arrepentimiento Sea verdad o mentira Quererte es imposible Más vale que tú me olvides ¡Vaya! Hay para que goce toda la linda gente que está conectada en el line Y se pega un traguito Hasta el fondo ¡Dale! Hay a un solito para toda la gente del Valle de los Chillos A mi gente de Santo Domingo ¡Rico! Porque el destino piso así Que tú me amaras solo a mí Te doy mi vida, mi pasión Besitos y mi corazón Nunca me había enamorado así Con esta loca y ciega pasión Te entrego entero mi corazón Contigo yo soy feliz Nunca me había enamorado así Porque esta loca y ciega pasión Te entrego entero mi corazón Contigo yo soy feliz Para que goce mi linda gente Para que goce mi linda gente de la costa A mi gente de Guayaquil A mi gente de Esmeraldas A mi gente del Napo A mi gente de Guayaquil ¡Dito! Saluditos para mi amorcito Juntos para mi linda gente de Guayaquil Juntos para mi linda gente de Guayaquil ¡Vené de la colita! ¡Vené de la colita! ¡Vené de la colita! Con esta guambrita linda no me haga sufrir Ay, guambrita linda no me haga sufrir Sin tener que esperar Sin tener que lamentarme y dormir Sin tener que esperar Sin tener que lamentarme y dormir Y como dice Solo que me muera No me dejas ar, solo que me muera No me dejas ar, con esta guambrita linda Que me ha hecho desesperar Con esta guambrita linda, que me ha hecho desesperar Baila, baila, cosa, cosa con Ecuadorian Remix Club Ecuadorian Remix Club Rico Filas que se viene el transporte Cuando vengo nomás vengo, ya se abraza lo que vengo Cuando vengo nomás vengo, ya se abraza lo que vengo A darte mi corazón, a darte mi corazón Que es lo único que tengo, que es lo único que tengo Hay cusna, manta y cusmicani, hay cusna, manta y cusmicani ¿Y cómo está mi linda gente ecuatoriana? Solo la gente ecuatoriana va a compartir este mix-up Dale A mí me gustan las chicañitas A mí me gustan las chicañitas Chiqui 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 chiqu Haciendo palmitas, haciendo palmitas, izquierda a derecha, rico Allá un solito para todos los mercados del Ecuador A todos los taxistas, a todos los choferes A todos los trabajadores que nos escuchan A todos los pintores A toda mi linda gente ecuatoriana ¡Gózalo! Allá un solito para el ingeniero ¡Déjense la vueltita, déjense la vueltita! ¡Esta es la propia música del Ecuador! ¡Ecuadorian! ¡Algo es mía! ¿Y cómo lo goza la comadre? ¿Y dónde está el compadre? ¡Saluditos allá a todos los cumpleaños que están en el MIGSA! ¡A ver, comadita! ¡Aquí se baila! ¡A ver, comadita! ¡A ver, comadita! ¡A ver, comadita! ¡A ver, comadita! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Hasta las quince nos vamos, Novelizer! ¡Dale! ¡Solamente chicheros! ¡Palmitas arriba, por favor! ¡Solamente chicheros! ¡Qué bonito! ¡Rigo! ¡Y cómo lo goza mi linda gente de Argelia! ¡La linda gente de Cumbayá! ¡Cumbaco! ¡A la gente que le gusta Ecuador! ¡Nos vemos claro! ¡Nos vemos claro! ¡Y cómo lo goza mi linda gente de Cumbayá! ¡Vaya Delizer! ¡Vaya! Suavecito, suavecito Que rico Que dice maestro Hasta que el cuerpo aguante ¡Para no caiga! Ahora Allá para mi gente de Ambaldo, Cuenca A mi linda gente de Guaranda ¡Lito! ¡Sí, sí, sí, sí! Y como los dos a mi linda gente del Valle ¡Delicen! Y desde el baúl de los recuerdos ¡Carlitos de Leicen! Baila, baila Cosa, cosa Haciendo pistolita ¡Vaya! Solo la gente ecuatoriana Levantame la manito Solo la gente ecuatoriana Que está activa ahí Esto es el Chicha Life Point 2 ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Dónde están los traboltozos, traboltozos? ¡Vamos! ¡Revento del mundo! ¡Por mi cierto guapañoso! A bailar estos agotosos Levantame la manito, son ecuatorianos Y goza, goza corazón, así papasito Ecuadorian juegue Así, así, goza, goza A gozar tu estrella récord Vaya La vueltita, la vueltita Y llegó Proyección Latina Ay, chagua, 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 chaguita Pégase el doteñito, pégase el doteñito Con mucho amor Y corazón a corazón Chagua, chaguita Chagua, 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 chaguita Chagua, 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 chaguita A venida a mí A mi chaza, a la chiquita Y es la papá A hoy un saludito para Lan y Jocelyn De parte de Darío Jaque Ahí activo Madrugadito, cerro en poco Mi huambito es blanco En mi chocita, en mi chocita No hay lo que comer Y es la papá y míteme Y es la papá y míteme Vamos, con las palmas arriba Allá para todos los guambras del Mejía A toda la muchachada del Central Técnica Y como lo goza milita gente de la Universidad Central Y llegó la bandita Así que comparte, comparte Allá un saludito para todo el colegio Mejía Al colegio Juan Montalvo A la Universidad Central Así Zapateadito Así A mi gente de Asuntaki Goce, goce, goce La palmito hasta arriba Baile rapidito, rapidito A mi gente de Amaguaña Vaya Sírvale al DJ Vea, sírvale, sírvale Allá para el colegio 24 de Mayo Al colegio Montúfar A la Ute, dice por acá A la Ute, dice por acá Arriba Banda Llegó la bandita Llegó la bandita La banda con Carlos de Leicester De Leicester Allá un saludito para todos los DJs Que están activos ahí Y para todos los zapitos también Goza Dale Baile, baile, goce, goce Hágale bailar al Boagua Hágale bailar a la Comale Así Sabrosito Sabrosito Dele Saludos para toda la gente Del centro, sur y norte De Quito Bailando Eso Así Bailará, bailará Y como lo goza la linda gente De la Ute, dice por acá Machachi presente Para abajo, para abajo, para abajo Haciendo palmita Un saludito para todos los bautizados Que estamos en tiempo de bautizados Y bautizadas, como no A mi gente de Santa Rita presente Pero sí Pero sí Síguase, síguase un traguito Viernes chiquito le decimos por acá Arriba Levántame la manito Levántame la manito Son la gente ecuatoriana La gente más alegre Las palmitas arriba Las palmitas arriba Con Carlos Delaicer Ecuadorian Ecuadorian Remix No pelee, no pelee Rico Goce, goce, goce Allá para el norte de Quito Para mi gente de Fomansky La gente de la mitad del mundo No empuje, por favor No empuje Suave nomás Dale Baile, baile Goce, goce Baile, guambrita Baile La vueltita, la vueltita Chichita ecuatoriana Para mi linda Gente ecuatoriana ¿Cómo no? Carlos Delaicer DJ Allá para mi linda Gente del oriente Mi linda Gente del napo La linda Gente del lago Ángel Veinticuatro De pasarte Baile, comadrita Baile Eso Allá un solito Para toda mi linda Gente del centro histórico San Juan Nosotros somos de San Juan Papi Dale Pero sírvase, sírvase Échese la cervecita De patate De la hice Veinticuatro De patate Para mi linda Gente de la colmena Para mi gente De la colmena city Vaya Así A ver todos los invitados A sacar algo de mi casa A los priostes A hacer una bomba Arriba las palmas Muchachos Hoy un saludito Para toda la gente De la lucha De los pobres Rico Solo la gente ecuatoriana Va a bailar Esta musiquita Dele de la hice Ay Alte la patita Alte la patita Dese la vueltita Así Eh, 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 eh Somos los hombres Algo se baja Vamos Alte la patita Alte la patita Ay, 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 eh Que rica música Vea Del Aiser Sí, 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 sí Y que viva la gente De Ecuador Y al Wemis Club Goce, goce, goce Un saludito Un saludito para Jesús Un saludito para Jesús Gas Que está activo ahí Y que viva tu ñaña Dice por acá Que como De donde De patate Eso es Allá un saludito Para mi gente De Amaguaña A mi linda gente Del norte Centro Y sur La gente Que le gusta El chichalai Esto se baila Zapateadito Zapateadito Y como se baila Como se goza Allá un saludito Para toda la gente De Picharo Que viva Picharo Que viva Guaranda Que zapatee Que zapatee Toda mi linda gente Ecuatoriana Con Carlos Del Aiser Metiéndole sabroso Rapidito 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 Ese Eso Eso Anse 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 Y como no goza milita gente del Quince ¡Gonce, goce milita gente del Quince! ¡Salta, salta, 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 salta! Ay, pararás de chutar mar Ay, que iguales hemos tomado Ay, pararás de chutar mar Ay, que iguales hemos tomado Conmigo no has tomado Ay, vos con chicha y yo comprado Ay, vos primero te has chumado Ay, vos con chicha y yo comprado Ay, vos primero te has chumado Movilito, movilito por aquí Saldadito, saldadito por allá Movilito, movilito por aquí Saldadito, saldadito por allá Salte, 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 salte Salte, salte, salte Juna garimba, juna garimba Yami shabuchi, yami shabuchi Yami shabuchi, yami shabuchi Y que vive el oriente Allá un subito para toda la milita gente de Tena Que está en sintonía Esto es el Chichalai Pointos Para que goce, que goce Y que vive Ecuador Compren la cervecita, compren la cervecita De la incertiche De la incertiche Allá un subito para toda milita gente de San Juan A mi gente del Carchi La gente más alegre del Carchi Daz, 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 daz Dale Año tras año Ecuadorianos, ecuatorianos por el mundo festejando Tradiciones vindas en Ecuador Ahora Van bajando por el cerro Guayayay Ha llegado el Niki Raimi Guayayay Van bajando por el cerro Guayayay Ha llegado el Niki Raimi Guayayay Zapatiendo duro, duro Guayayay Vamos a tomar la plaza Guayayay Zapatiendo duro, duro Guayayay Vamos a tomar la plaza Guayayay Zapatiendo, zapatiendo por aquí Zapatiendo, zapatiendo por allá Zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá Comuneros, comuneros, bailando, bailando, bailando Dando la vuelta, una y otra vez Zapate, zapate Zapate, zapate Aló, aló DJ Póngale rocola por favor porque ya estamos cansaditos Quiero refrescar la garganta ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Rocoleros activos, estamos rocoleros activos Directo a la vida Vas a olvidarme poquito a poquito Porque has conseguido un amor bonito No puedo creer lo que andas diciendo Que ella es más hermosa en todas las cosas Lo que andas diciendo a mí me da pena Al ver que no sabes ya de cosas buenas Ella no me llega ni a la guayabita De pieza a cabeza Yo soy más bonita El mundo es pequeño Pronto nos veremos Quizás para entonces Yo tengo otro dueño Te dará vergüenza Al ver que no puedes Alzar la cabeza Con la que tú tienes Te dará vergüenza Te dará vergüenza Al ver que no puedes Alzar la cabeza Con la que tú tienes Cuando te des cuenta De lo que has perdido Después de alejarte Con tu amor fingido Sufrirás Y a mis pies Volverás Para ti, Chino Sufrirás Y a mis pies Volverás Ecuadorianos Ahora Te dará consuelo A todos los santos Rogarás al cielo Mitigue tu llanto Ya nada Te podrá Consolar Ya nada Te podrá Consolar Te burlaste Del amor Que con tanta fe Te diré Y algún día Llorarás Por lo mucho Que sufrí Mal cariño Quisiste Fugar Pero el tiempo Dirá Quien perdió Poca cosa Eres tú Para mí Y ya no te amo Más tú Volverás 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 Y a mis pies Volverás 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 A mis pies Volverás Ecuadorian Remix Club Ahora Maldito Es el momento De que te pegues Tu whiskycito Tu huanchaquita Donde quiera que estés Con esta Rocolita Ecuadorian Ecuadorian Remix Club Directo a la Vida Tanto Estoy sufriendo Y soñando Con tenerte A ti en mis brazos Y besarte Con dulzura Ahora que me encuentro Ya tan lejos Solo quiero Que te enteres Que te quiero Mucho más Y como dice Como dice Es el amor Lo que a mí me está matando Es el amor El amor El amor El amor me tiene mal Llorar Me pongo a llorar Llorar, llorar Todas las noches Por ti yo lloro Mis amigos me aconsejan Que lo tome Que la deje Y que lo olvide Pero no puedo No puedo Ahora maldita Allá para todos los rocoleros A todos los rocoleros Que están activos ahí Sírvase el traguito La nave Se está prestando A despejar Que pena Llevando En sus entrañas Mi gran amor Que pena Maldita suerte Maldita suerte Tanto la quiero Toda mi vida Yo te esperaré Dale suerte Dale suerte Dale suerte Dale suave DJ De la isera Y si te estás pegando un traguito Salud Salud de parte de Ecuadoria Revis Cantamos Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé qué hago aquí Todavía pensándote Yo no sé por qué aún No te puedo olvidar Si en verdad Si en verdad lo mereces Que te siga Llorando Debería más bien Allá un solito para mi Para mi linda gente de Perú Cuidarte de mí Con todo lo que hiciste Te mereces mi olvido Y como dice Debería odiarte Yo lo puedo hacer Tengo mi alma noble Tengo un corazón Dejo que el destino Se encargue de ti Pero si me duele Haber confiado así Sé que con el tiempo Al fin lograré Borrante cual sombra Se va con la luz Y como dice Y en mi corazón Ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer Para mi vendrá Por acá estamos Cuando me miran Cuando me miran Ellos me hacen sufrir Por esos ojos Que yo les quiero así Ay azule Azule Como el mar Ven a la luz Ven a la luz Ven a la luz Saluditos allá todos